¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien, se les saluda a todos ustedes con mucho gusto y se les hace una cordial invitación a que pasen a ver qué se hace en este canal si es que no lo conocen aún pero pues aún así les adelanto, lo único que tenemos planeado aquí es brindarles una opinión sincera una opinión personal como dicen en el título del video acerca de diferentes conciertos a los que uno asiste pero principalmente sobre discos nuevos en la escena nacional y mundial el día de hoy pues vamos a hablar de una banda mexicana que ha estado tomando mucha fuerza en estos años recientes pues desde que se formó y pues lo que a la gente principalmente le llama la atención es que es una agrupación formada únicamente por mujeres lo cual es muy atípico de ver comúnmente en la escena del metal posiblemente, bueno no es posiblemente, es un de plano, todos conocemos alguna banda que involucre mujeres pero pues la verdad siento yo que es demasiado raro encontrar alguna que sea así Intro Teal es una agrupación que pues cumple con esto que les estoy diciendo es únicamente una agrupación formada por mujeres pero aún así, aunque es importante destacarlo, no es lo principal, no es por lo que yo voy a juzgar este disco las integrantes que componen a la banda actualmente son Ani Ramírez en la batería tenemos a Rose Contreras en la guitarra, a Kari Ramos en las vocales y a Sariux Rivera creo en el bajo y pues bueno vamos a hablar de esta nueva producción de la banda de death metal mexicana de la Ciudad de México llamada Adfectus para empezar podemos decir que la portada pues me agrada pero no lo suficiente como para decir este definitivamente tengo que escuchar este disco por la portada no simplemente pues tiene buenos colores, tiene un buen concepto pero simplemente no me agrada mucho el como se ve este disco Adfectus si no me equivoco salió el pasado 29 de abril de este mismo año 2022 y pues que les digo nos agasajan simplemente con una buena dosis de death metal al estilo old school y ya eso es lo único que nos ofrece la banda tenemos por los clásicos riffs que se nos mostraron en los 90s con bandas este a lo mejor no tan brutales pero pues ya con este sonido ya sumamente ambientadas lo que fue principio de los 90s por allá este 90, 91, 92 con ese tipo de bandas y pues a mí me resulta bastante satisfactorio siempre escuchar este tipo de cosas como lo vimos en el anterior video hablando de on death solamente que creo que ellos manejan un death metal un poquito más diferente a estas de intro till y pues bueno en realidad creo que es un tiempo bastante medido muy muy acortado creo yo tenemos un track list sumamente corto de 8 canciones una es regrabada incluso y pues creo que ahí tuvieron el acierto en regrabar zombie fight que salió es una canción de su primer disco ¿por qué lo estoy diciendo? pues en realidad no solamente en esta canción sino en todo el disco le hace un parote la producción me refiero a parote no que lo salve al disco sino más bien que lo propulsa que lo catapulta a ser algo mucho más disfrutable en comparación a sus anteriores discos y en comparación a cualquier banda de metal creo que la producción, la masterización, la mezcla, la grabación ecualización de los instrumentos es totalmente perfecta el bajo fue un instrumento que definitivamente me encantó me gusta como pues simplemente está muy presente la verdad suena muy grave, muy denso, muy crujiente y pues hace lo que tiene que hacer que es un dar soporte grave a la música y pues lo logra con creces ahora pues si nos pasamos a hablar de la batería pues puedo decir que es un complemento muy muy bueno me gusta como tanto en la batería y en la guitarra se modulan mucho los ritmos no solamente se quedan con blast beats y con trémolo al 100% cuando pueden y cuando no es un riff a medias, a un tempo medio sino que si podemos variar creo que hasta incluso llegan a utilizar el pad muting siento yo o percibí que la batería está muy completa está utilizada casi toda la parte que se tiene enfrente y pues el platillé es intenso a un muy buen nivel siento que pues todos los instrumentos cumplen en realidad y ahora si hablamos de la voz pues que puedo decirles es una voz que hasta incluso yo la puedo reconocer de otras siento yo que está igualmente bastante bien hecha creo yo que pues simplemente son guturales y no se puede hablar mucho de ellos al ser simplemente guturales en una banda de death metal ahora pues el disco siento que como les dije es una duración muy reducida siento que podrían haberle puesto un poco más de canciones de las que ya se tenían que son 8 y pues que les puedo decir es un comentario corto de este disco porque en realidad pues no hay mucho que decir pero yo siento que es un buen disco una aportación al crecimiento de la escena y de su propia banda la cual es Introteel si no me equivoco ahorita estaban en tour en Canadá si no estoy mal y pues uno espera que más bandas como esta les vaya así de bien y que sigan sacando materiales que puede disfrutar la gente así como este simplemente creo que le puedo dar una calificación de 9 me agradó bastante dentro de lo que cabe es bastante variado no se centran en lo mismo y pues tienen buenos riffs buenos arreglos tocan pues bien a lo que van a lo que deben de hacer esto es todo lo que yo tenía que decirles el día de hoy muchas gracias por ver recuerden que pueden ir a redes sociales a seguir a Metal Rage y pues escuchen a las bandas que se les recomiendan aquí espero que sean de su agrado nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!